Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Flash Informativo a través de nuestra nueva página, Noticias La Lupa Araucana. Nos pueden buscar en el Facebook, dale seguir, me gusta para que le lleguen todas las notificaciones de las noticias del Departamento de Arauca. Hoy es 27 de mayo del año 2022. Saludamos ya a todos los que se conectan a través de nuestras redes sociales. Y entrando en el desarrollo de las principales noticias, hoy la Policía Nacional activó el Plan Democracia en todo el Departamento de Arauca. Contará con drones, también con dos helicópteros que estarán disponibles durante el proceso electoral de este fin de semana. La Policía Nacional en el Departamento de Arauca activó el Plan Democracia para brindar toda la seguridad a los habitantes de esta región del país. Dos municipios estarán vigilados por drones por la Policía Antinarcótico. Las elecciones, el plan electoral del Departamento de Arauca, que ya lo adelantamos una parte afuera, donde se mostraron las capacidades y en este momento se le puede decir a la opinión pública que vamos a un 100% ya de despliegue de todo el servicio en todos los municipios del departamento. También contamos con el apoyo de la Dirección Antinarcóticos, con el señor subdirector, mi coronel Roa, donde trajo dos equipos, dos drones, uno va a estar ubicado en Arauca capital y otro en Saravena para hacer toda la parte de verificación de información. Aprovecho la oportunidad para invitar a toda la ciudadanía, a los medios de comunicación, que el día domingo en las elecciones cualquier situación las denuncien oportunamente para hacer toda la coordinación con nuestra Fiscalía y con nuestra Policía Judicial en todo el territorio y en todos los municipios. El comandante del Departamento de Policía Arauca, coronel Frey Pérez, dijo que ya está en un 100% el despliegue por parte de sus hombres. Sí, es importante mencionar, en este momento ya tenemos un despliegue del 100% de todo el departamento de Arauca. El segundo punto, ya estamos desciendo los controles. Hoy, ahorita, minutos antes, hicimos reunión con nuestro registrador, con nuestro ejército. Vamos a mantener, vamos a tener un dispositivo especial a orilla de río con nuestro ejército nacional e infantería de marina, tratando de evitar lo que nos sucedió hace tiempo atrás, en las pasadas elecciones, de que nos esté pasando la gente a este lado por el río. Vamos a hacer un dispositivo, una estrategia, hablamos con Inmigración Colombia y mañana en la tarde tenemos un Consejo Electoral donde se van a definir otras situaciones, pero ya hicimos un trabajo operativo y estratégico para hacer contención desde muy temprano a orilla de río hasta que finalicen todas las elecciones acá en el Departamento de Arauca. El objetivo de nosotros como Fuerza Pública y como Policía Nacional es garantizar las elecciones. Ya estamos al 100% trabajando y con toda la actitud para sacar esto adelante el día domingo. El Departamento de Policía de Arauca contará con dos helicópteros disponibles para la jornada electoral este fin de semana. Sí, en este momento, sí. Esa es una primera fase que hicimos nosotros, dos helicópteros, donde se entró refuerzos a Cravo Norte, Fortúl, Puerto Rondón y Betoyes y Caracol, donde se entró refuerzo a la Policía Nacional para cubrir estos puntos. Una segunda fase que se realizó el día de hoy, que fue con un avión ATR, donde se llevaron los apoyos a Saravena y Tame por la cantidad de gente que llevamos para estos dos puntos, porque acá en el departamento tenemos la concentración de mesas en Arauca, Tame y Saravena, que son los sitios de mayores concentración de puestos de votación. Ya está desplegado el servicio, están los refuerzos, también llegó un grupo especial con mi coronel, que es de comandos, para hacer cualquier intervención y dos, como pudieron ver, dos drones y también una capacidad de medios tecnológicos. También dio a conocer el cierre de frontera y la ley seca que inicia desde el sábado, desde las 6 de la tarde en todo el territorio colombiano. Sí, realmente la invitación, ya estamos haciendo precisamente un trabajo con Infantería Marina en el río para que la gente no esté pasando y con todos los comerciantes de que empecemos la ley seca, desde la hora indicada, las 18, las 6 de la tarde de mañana, se corrieron dos horas precisamente y vamos a trabajar y a hacer cumplimiento con nuestro Código Nacional de Policía, hacer toda la actividad preventiva y está toda la fuerza en calle. El objeto es que la gente, la invitación es que la ley se cumpla y todas las medidas restringidas. Yo creo que mañana, después del Consejo Electoral que tenemos en la tarde en la Casa Apartamental, ya las últimas coordinaciones, ya también todo el material está en los municipios, que también es importante, con el Ejército se hizo coordinación, algún material electoral también entró por vía aérea en aviones pequeños comerciales y ya estamos, en unos estamos custodiando, en otros estamos abordando todo este material para iniciar el día de domingo. Por último, invitó a toda la comunidad araucana para que denuncie cualquier acto sospechoso para evitar cualquier atentado durante el proceso electoral. ¡Gracias!